¿Están listos para bailar? Esta canción se llama Tu Revolución Es una canción muy especial para mí Para nosotros los más jóvenes Para pensar ¡Hey! Es tiempo de cambiar Piénsalo un segundo Ocupa nuestra gente ¡Oh! Olvidamos que vivir ¡Oh! Es amar, es sentir, es fluir Y encontrar un mismo nombre No dejes de gritar ¡No pares no! Busca tu libertad ¡No pares no! Revolución, revolución ¡No olvidemos juntos! ¡Hey! ¡Oh! 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 ¿Qué pasa en este mundo? ¡Oh! 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 ¿Qué pasa en este mundo? ¡Oh! 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 Mi canción es Tu Revolución ¡Oh! 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 Soy un aprendido ¡Oh! ¡Oh! Tu misma cicatriz ¡Oh! 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 ¿Qué pasa en este mundo? ¡Oh! 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 Evolución, respeta mi canción, sobrevolución Evolución, evolución, vivimos con ti Oh, 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 oh ¿Qué pasa en este mundo? Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Qué pasa en este mundo? Oh, 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 oh Mi canción es tu revolución Mi canción es tu revolución ¿Qué pasa en este mundo? ¿Qué pasa en este mundo? Mi canción es tu revolución Oh, 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 oh Mi canción es tu revolución ¿Qué pasa en este mundo? ¡Viva el sol! ¡Viva el sol! ¡Viva el sol!